Ya, ayer estábamos viendo, siento, íbamos en esto de la publicidad y la propaganda. Por eso lo objetivo de esta clase es identificar los elementos básicos de la publicidad y la propaganda. Sí, ¿por qué estamos viendo publicidad y propaganda si estamos viendo los medios de comunicación? ¿Cómo? Excelente, muy bien, ¿cierto? Estamos llenos de publicidad y propaganda y se transmiten, ¿cierto? A partir de todos los medios de comunicación. Y la publicidad y la propaganda la encontramos, ¿cierto? Hasta en el panadero de la micro, ¿cierto? Pegada en todos lados. La encontramos en el Instagram, en el Facebook, en todas las redes sociales, por todos lados, en la televisión. Estamos viendo hasta una teleserie tomantecito supremo, por ejemplo. Y se ve, así, toma Coca-Cola, se marca. Ya, así se abre la publicidad, es extremo. Ya, bueno, ya, entonces nosotros vimos eso y alcanzamos a ayer, ¿cierto? Que está entre los medios de comunicación, que es donde se transmite, ¿cierto? ¿Cuál es su nombre, Juan, con gorro? Máximo. Y ya, mucho gusto. Ya, entonces, decimos que los medios de comunicación son, por ejemplo, la radio, la televisión, la mesa escrita, el cine, el diario, etc. Y en el cine, ¿cómo podemos ver su publicidad en el cine? Antes de que empiece a la película, por ejemplo, en el cine se ve como la publicidad y también a veces eso de que, por ejemplo, el superhéroe toma Coca-Cola, por ejemplo. Ya, ahí también vemos que, ay, toma Coca-Cola, ah, usa zapatillas de tal marca, ¿también se hace publicidad? No, 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 no. ¿Le voy a echar más botas a la cuestión? Publicidad y propaganda intenta en cierto persuadir. Ambas persuades, pero con objetivos distintos, ¿cierto? La publicidad intenta persuadir para qué. Para la publicidad. Exacto, tiene que ver, ¿cierto?, para vender un producto, dependiendo de, ¿cierto?, dijimos que la publicidad igual vende mucho, vende sueños, por ejemplo, vende estatus, vende comodidad, vende éxito, felicidad, ¿cierto? Por ejemplo, no, si te compras tal cosa con esto, sí te vas a sentir muy cómodo, a veces como que, no, ¿cierto?, usted tiene que ver con eso, vende mucho también y vende estatus, o sea, por ejemplo, si uno utiliza tal perfume, ¿quién? Esos comerciales de perfumes intendibles, ¿lo han visto, verdad? Sí. No sé, ese de que sale un comercial en boxeo tirándose un pillero, ¿cierto?, y uno queda como, ¿qué? Otra va a aparecer un cuaderno comercial de Garden Play. ¿Ah? Otra va a aparecer un cuaderno comercial de Garden Play. Exacto, ¿cierto?, por eso se habla también de la diversidad de las marcas, que tienen que todos, si tenemos cuerpos diversos, entonces, como por ejemplo, esto de los perfumes, que uno queda como, ¿what?, y lo único que puede asumir, entonces, es como que en realidad, claro, si uno consume ese perfume, puede ser ese tipo de hombre, por ejemplo, winner, con estatus, por ejemplo, como que ahí va, se va enfocado, ya, por eso se dice que se vende estatus también. Entonces, decimos que la publicidad, como dijimos, persuade a todos los consumidores, ¿cierto?, de a veces crear necesidades falsas o de que nosotros solo compremos un producto. ¿Y la propaganda para qué persuade? Para alguien que compre sus productos. ¿Para qué? Para alguien que compre sus productos. No, la propaganda. ¿Para alguien que compre sus productos? ¿Se acuerda que tenemos la publicidad? Productos. ¿Y la propaganda? ¿Sí? Adicción, ayuda. Sí, yo, todo, es. Adicción, es, ideología. Eso. Sí, me estoy. Como dice acá, la propaganda trata de pesparir también al igual que la otra, Pero a partir de que a través de estas imágenes, ¿cierto? Usted cree, se persuada a través de una creencia, de una ideología. La idea es que a través de la propaganda usted cambie su forma de ser, ¿ya? Que se adhiera a algún pensamiento político, religioso, etcétera, ¿ya? Esa es la idea de la propaganda. Y por eso, como dice, y también, ojo, trata de persuadir para que usted sea parte de esto, o trata de persuadir para que usted no piense de esa forma, ¿ya? Como dice aquí, disuade o persuade, ¿ya? Disuado de que no quiero que nadie piense de esta forma, o persuado para que se adopten esta forma de pensar, ¿ya? Por ejemplo, ayer, el video que vimos, ¿dónde podríamos poner, por ejemplo, esos comerciales que vimos ayer en clase? ¿Se acuerdan que puse el comercial de UOM? Ese vendría siendo publicidad o propaganda. Publicidad. Publicidad, ¿cierto? Y después el otro comercial que hablaba sobre la equidad de género. Propaganda, ¿cierto? Y la idea es que todos, ¿ah? La idea es que todos creemos conciencia, ¿cierto? Sobre que todos somos iguales, ¿ya? Y por eso hablamos de propaganda. Ahora, entonces, vamos, voy a agrandar un poquito esto. Como dice acá, es decir, la publicidad, ¿cierto? Pretende siempre vender un producto o servicio, ¿cierto? Comercial. Su área, finalmente, el emisor que transmite estos mensajes siempre va a ser, tiene que ver con los negocios, ¿cierto? Que es una empresa, ¿ya? Y el efecto que producen nosotros, ¿cierto? Como receptores de este mensaje es siempre la adquisición de un producto o servicio. Con servicios. Exacto, porque, por ejemplo, FUOK es un servicio. Mientras que la propaganda nos entrega ideas, opiniones o creencias, tiene que ver con lo valórico, con lo que pensamos que tiene que ser bueno o malo, ¿ya? Y tiene que ver, como emisores pueden ser... Político, regional, sociedad, o por todo. Exacto, la sociedad o la cultura. Y la idea que pretende, ¿cierto? El efecto que pretende nosotros como receptores es un cambio de conducta o de pensamiento, ¿ya? Ah, sí, 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 sí. Lo que utilizan igual los medios de publicidad y propaganda son los siguientes. Siempre se utilizan estos slogans, ¿cierto? Estos slogans que representan textualmente lo que la marca es. Ya tienen que ser claros y concisos. ¿Slogan en la marca o no? Sí, tiene que ver, por ejemplo, uno dice... ¿Qué es eso? Nike. Nike, ¿cierto? Como que lo tenemos súper asociado y mismo esa de... Parece un poco. Ya, pero era magnífico. Sí. Ya, pero representa también, ¿cierto? Como dice textualmente lo que la marca es y es claro y conciso. También dice, como veía mañana el de la Pepsi que decía... Único y refrescante. Entonces cada vez que nosotros digamos que algo dice único y refrescante lo asociamos, por ejemplo, a la Pepsi. O la Coca-Cola. ¿Se acuerdan de eso cuando decía, oh, es muy tonto lo que estoy diciendo? ¿Se acuerdan? ¿Era un comercial también? Cuando decía, había un comercial que desalía a una niña y hablaba de los minutos. Y decía, es muy tonto lo que estoy diciendo. ¿No? Ya. Es que el eslogan tiene que ver con estas frases que siempre se nos quedan como pegadas. Que son frases que nos dicen que es la marca. ¿Alguno se le ocurre alguna? ¿Alguno eslogos? Adidas. El Adidas dice, Adidas dice, adidas y sale una frase en inglés. ¿Y eso de qué es? Ah, tiene que ver con la propaganda. ¿Con acto? ¿Yo que no le pego un salifleño? Ese que me dice usted, ¿de cuál vendría siendo? ¿De Adidas? ¿Ah? ¿De Adidas? ¿De Adidas? Ya, ese. Ya, ahí, para que ustedes se vayan al mundo. Eso tiene que ver con el eslogan, que son como frases que nos quedan pegadas. ¿Ya? ¿Ya? ¿Qué más podría hacer? ¿De quién es que podemos tener alguna frase? A ver. ¿Cuál es el? ¿Quién dice? Ah, eso. Muy bien. Ya, por aquí dice, que había visto un comercial que dice, encuentra tu poder interior, que tenía que ver con Marvel. Encuentra tu poder interior. Ya, ese es un eslogan. Una frase muy cortita, clara y concisa que nos transmite. Por ejemplo, este dice, el de Coca-Cola dice, encuentra el lado Coca-Cola de la vida. ¿Ya? Entonces, como que, tienen que ver con esas frases cortitas. ¿Ya? Ese es un eslogan. Y que siempre suelen ser súper pegadizas. ¿Ya? ¿Ya? Campaña, prueba, baladística. ¿Ya? Y esto utiliza estos tipos de argumentos. Las frases de apoyo tienen que ver, no con estas frases cortitas, sino que son... No con estas frases cortitas, sino que tienen que ver con estas frases que tienen que ver con un argumento, ya más sólido. ¿Ya? Díganme. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ah. Ya. Ahora tienen que ver, estas frases de apoyo tienen que ver con tipos de argumentos. Y eso es lo que vamos a ir ahora a ver. Hay argumentos que tienen que ver con lo lógico, racional, y hay otros que tienen que ver con lo retórico o persuasivo. ¿Ya? Y tienen que ver, como dice acá, con los efectos de la argumentación. Por ejemplo, dice que, ¿qué efectos podemos tener nosotros como receptores de la publicidad y la propaganda? ¿Ya? Podemos tener argumentos o efectos que tienen que ver con la persuasión, que tienen que ver con argumentos que tienen que ver con lo emotivo-afectivo. ¿A qué se le viene con eso a ustedes, emotivo-afectivo? ¿Qué les tiene que ver con eso? ¿Qué será? ¿Argumentos emotivos-afectivos? ¿De la familia? ¿De la familia? ¿De la familia? ¿Hay argumentos emotivos-afectivos? ¿Cómo podría argumentar algo con emotivo-afectivo? ¿Con el tristez? Claro, tiene que ver con eso, con la tristeza, con la felicidad, etc. Tiene que ver con los afectos, para que se den cuenta que a nosotros, a ese nivel de manipulación, nos pierden. ¿Ya? Hay tipos de argumentos que se clasifican así, con los emotivos-afectivos, y lo otro dice el convencimiento. Eso tiene que ver con la persuasión. Mientras que el convencimiento tiene que ver con argumentos lógicos y racionales. Lógicos y racionales. ¿A qué se le viene a la cabeza con algo lógico y racional? Una palabra que formense una persona. Sí, pero a través de la lógica. ¿Qué es la lógica? ¿Cuándo uno dice eso? ¿Ah? Pensamiento. ¿Ya? ¿Sí? Pero igual el pensamiento amplio puede ser hasta que a su tiempo, emotivo-afectivo. ¿Uno puede pensar a través de los sentimientos? No, pero si tiene un pensamiento, el pensamiento es más fácil, es más fácil, es más fácil. ¿Ya? Por ejemplo, si se fijan acá, el manito tiene un corazón, así como... Tenemos efectos de la persuasión que tienen que ver con los sentimientos, ¿ya? Como, o sea, un corazón... Porque por ejemplo el de persuasión podría ser los comerciales que están haciendo ahora que son como el tipo que batía la mamá o el regalito o el chocolatito para la mamá o el perfume. Esos son como el tipo de persuasión. Eso y por ejemplo el convencimiento son como el tipo de llamada comercial. Por ejemplo, no sé, los bancos, por ejemplo, que hacen esos comerciales de repente, los de la tele, todos esos son por ejemplo también de persuasión. Sí, eso sí. Ya, pero falta un poquito más de lo lógico racional. Lo lógico, así como, mire, vamos a ver otro ejemplo y vamos a ver el lógico racional. Bien, lo emotivo-afectivo que dijimos que era la persuasión tiene que ver con la racionalidad, de que usted se emocione. Y como dice, no hay nada más emocionante que ver la teletón. Toda la abuelita en la casa y la mamá se moran al ver la teletón, ¿cierto? ¿Y qué usan ellos que hace que uno le dé pena y llore? Muestran casos que no tienen amor. Ciertos muestran casos que son parte de la teletón y a uno le trabajan todo eso de lo afectivo y lo emotivo. Y ahí uno llora y le da pena respecto a eso. Ya que por eso dicen, el receptor intenta conseguir empatía de parte del emisor, ¿cierto? Quien transmite este mensaje, pretende que usted, a través de estos mensajes, usted le dé empatía. ¿Ya? Que se sienta como lo que están mostrando. Que a usted le dé pena o que le dé alegría, etc. ¿Ya? Busca empatizar con las personas. Mientras que lo que tiene que ver con lo lógico racional tiene que ver con el sentido común del receptor. Es decir, se basa en datos comprobables. Tiene que ver con lo del hecho. ¿Se acuerdan cuando hablábamos del hecho? ¿Ya? Trechas, datos, estadísticas. Porque a veces hay personas que no se convencen mucho respecto a las emociones. Como que no, no me convencen. Pero sí le convencen los datos, las estadísticas. ¿Ya? Mire, vamos a ver un ejemplo. Podría ser en ese caso el loto. ¿Ah? Podría ser en ese caso el loto. No, porque también nos venden un sueño. Mire, vamos a ver esta. Dice acá, esta niña, fuma un paquete de sigas valida. ¿Qué? Un paquete de sigas valida. Lo voy a agarrar. Está muy chico, pero... A mí. Bueno, vamos a hacer... Dice aquí, esta niña fuma un paquete de cigarros al día. Cada vez que alguien fuma, delante de un niño, está obligándola a fumar. Y sale aquí la niña y sale aquí un cigarro prendido así. Y acá tenemos otro que sale... ¿Quién no ha visto esta figura así de las cajerías de cigarros? Que los pulmones... Pulmón normal y pulmón con cáncer. La hiperación. Advertencia. Los cigarrillos causan enfermedad pulmonar desmortales. Cáncer. Causa al pulmón. Ajá. Aquí. Tipo de argumento. ¿Cuál sería el motivo afectivo y cuál es lógico racional? ¿Cuál sería el motivo afectivo y cuál es el motivo afectivo? ¿Este de acá? ¿Y este? El lógico racional. El motivo afectivo. ¿Por qué sería un motivo afectivo este? Porque aparece una niña y aparece una niña amada. ¿Cierto? Y apela siendo al asentimiento de que usted... Esta campaña era porque antes... Bueno, no sé si pasan mucho en sus casas, pero antes... Ya era muy normal que de verdad la gente fuma de todos lados. Que firman ya de 15 años y fumas con 10 en una casa actual de... ¿Puede ver un sectar? Cáncer de la boca. Cáncer de la boca. De la boca. De la boca. De el pelo también. De los ojos. Y se pone la uña amarilla. De morirle. Comenzuela. ¿Ah? Yo me acuerdo que mi mamá cada vez que iba a ir al baño se ponía a fumar y el escritorio lo que quedaba dentro de su pieza y que era hecho nada. ¿Cierto? Es que es muy desagradable la gente que fuma para la gente que no fuma. Ahora, como hice esta campaña y yo les decía, arte, pucha, ya, fuma escondida en la prima. Pero antes, por ejemplo, era muy normal que uno estuviera almorzando y el papá había una expresión de cigarros en la mesa. Y uno estaba comiendo, estaba fumando al lado. Que desagrado más grande. Y era muy normal. Que usted ve como... A veces uno ve películas que son más antiguas. Y es como muy normal que la gente... ¿Cómo los daños de objetos, momentos por ahí? Sí, yo cuando era chica era muy normal. Así como que... Y yo me acuerdo que cuando era chica los profes en el colegio fumaban en el patio. Antes también estaba en el que no pausa. Tenía incluso el centro de dos profesores. Sí, ojo. Y en el chavo del ocho, el profesor... Que la sabe. Vale, fumaba adentro de la sala. No, el profesor que la sabe fumaba adentro, ¿no? Sí, fumaba adentro, fumaba adentro. Y fumaba adentro, fumaba adentro. Imagínense. Entonces, como era muy común, porque nadie decía que el cigarros era malo, empezaron estas campañas de que, claro, oye, ¿sabes qué? Si tú quieres fumar, fuma, pero no fuma delante de los niños porque le hace mal. Y empezaron a hablar sobre los fumadores pasivos. Y esto es lo que recibimos nomás el humo y nos volvemos fumadores pasivos. ¿Digamos? ¿Usted sabía que por el cigarros el actor que interpretaba a Ramón y Dios? ¿Murió? ¿Ven? Fumaba mucho. ¿Y de hecho otra que murió por culpa de llegar a un pueblo y a pedirle? Y ahora, ojo, aquí tenemos el lógico racional porque, claro, si no le dio pena esto, caballero o señorita que fuma, por favor que por último se dé cuenta que dentro de usted, y esto es lógico racional, es una prueba... Están bonitos. Es cierto, es una prueba confiable. No pueden decir que esto no va a pasarle. Así como que, advertencia, los cigarrillos causan enfermedades pulmonares mortales. Y aquí está la prueba. Por eso tiene que ver con esto de lo lógico racional. ¿Ya? Como dice acá, apela a los sentimientos del receptor y lo lógico apela a la racionalidad científica. Ya, vamos a ver, ahora que aprendimos todo esto, vamos a ver las siguientes campañas y vamos a identificar, por ejemplo, si es publicidad o propaganda y cuál es el tipo de argumento que utiliza, ¿ya? Ojo, oye, dice... Si hubiera... Dice, si hubiera frenado antes y sale aquí unas personas que están como sintando, aquí salen como las sombras, y aquí salen una copa de vino y sale un accidente automovilístico. ¿O automovilístico? Claro, y dice, el alcohol es una de las principales causas de accidentes de tránsito, muchos de ellos fatal. No, 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 no. Tomen apuntes. No, pero yo le he acabo. Claro, aquí. ¿Esto ustedes saben de qué? Freno, no, publicidad, propaganda. No, por eso, porque... Ah, pero se confió, ya. Entonces, como dice, propaganda. ¿Y qué tipo de argumento utiliza? Lógico o lógico racional o motivo afectivo. Este, no. ¿Por qué afectivo? Porque te muestra con un accidente o con una conciencia. ¿Cierto? ¿No muestra un accidente o con una conciencia? Para que vea eso, ¿cierto? Y a uno le causa la emotividad. Ahora, ¿dónde está lo lógico racional? Sí, no, sí. ¿Y cuál tiene el lógico racional? ¿Dónde lo dio usted? Tiene ambos racetas. Porque dice que dice, si hubiese frenado antes, ya, emotivo afectivo. Después dice, el alcohol es una de las principales causas de accidentes de tránsito, muchos de ellos fatales. Entonces, al final, ¿dónde dice que se produzca con mucha habilidad? No, dice, quitamos la víctima. No, el lógico racional viene siendo ese donde dice, el alcohol es una de las principales causas de accidentes de tránsito. Ojo, quizás va a ser la tarea que va a quedar esta semana, ¿ya? Yo. Que tiene que ver estas imágenes, más los videos. Y ponen esto, rellenar este cuadrito que dice, Imágenes 1, dijimos tipo de argumentos, quedamos, emotivo afectivo y lógico racional. Efectos pretende persuadir o convencer. Tiene que anotarlo. Y después me anota, publicidad, propaganda. Dijimos que la propaganda. ¿Cuál es la propaganda? La propaganda pretende que usted se adhiera o rechace a alguna ideología o forma de pensar. Miren este. Cansado de ser gordo y feo, sea solo feo. Ya bien tanto, gimnasio. No la puedo visitar. Esa es publicidad, ¿cierto? Que está dando una grasa para hacer ejercicio. ¿Cierto? Es de publicidad porque pretende que usted adquiere un producto. Sí. Ya, usted tiene que adquirir solo un producto. Recuerden que es venta o adquisición de producto. Ya. Y aquí utiliza lógico racional o emotivo afectivo. También. Eso, emotivo afectivo, ¿cierto? Trata de hepatizar, ¿ya? Hepatizar con la gente, ¿cuál dice? Segundo. Y por ejemplo, este dice Puma. Puedo decir esto. Usain Bolt. Eso. Ya, sí. Dice Puma. Usain Bolt. Por si ya está hablando con ese producto. Ya, eso. Vente producto. Un famoso tamaquino que es un hombre que tiene mayor recurso mundial. Bien. Como dice Joaquín, tiene que ver, ¿cierto? Con que utiliza, por ejemplo, la figura de este corredor tamaquino, como dice usted. Y utiliza esta figura para, porque recuerden que también hay otra estrategia de la publicidad de la propaganda. Poner un rostro. Un rostro creíble. Y por ejemplo, si voy a vender zapatillas, que son paqueadas de volte, o sea, poner a un zambol, que es el más rápido del mundo, verde. ¿Ya? Por eso también se utilizan mucho los rostros. La otra vez hubo una, hubo un conflicto con este jugador de fútbol. Eh, no me acuerdo cómo se llama uno. No, no el Messi, el otro. El que dijo, le tenían una gatorade y dijo, no, dice, hace así. No, malo. Agua. Solo agua. El Cristiano Ronaldo. Es, el Cristiano Ronaldo. Era una Coca-Cola. Era una Coca-Cola, bien. Y bajaron las acciones de Coca-Cola porque dejó la patada. Porque él, como rostro visible y de credibilidad, ¿cierto? Que uno asume que él dice la verdad absoluta y de postito de alto rendimiento dice que la Coca-Cola es mala, ¿para qué no quería tomar Coca-Cola? Y él dijo, no, malo. Agua. Solo agua. Ya, entonces, por eso ahí hablamos de los rostros. Que es súper importante. Por eso se habla mucho y la utilidad es que dejan a las personas cuando utilizan eso. Sí, pues aquí tenemos propaganda, publicidad, publicidad. Ya, entonces a ustedes les queda terminar de analizar eso y lo de los videos. El de Wok más el de la equidad de generación. Ya, esa es la tarea. ¿Alguna pregunta o consulta? No, no, no. Excelente. Entonces, nos ven muy después. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!